Fue el cumpleaños de 15 de Uma, la hija del ogro y de Amalia Granata, el tan ansiado cumpleaños de 15. Qué hermosa que está, la verdad, los felicito a los papás, aunque entre ellos no haya mucha onda. Lo hizo en un salón en Benavides. Y, ¿quién fue el gran ausente? Uno dice, bueno, fiesta de 15 tradicional, se suele usar, a veces sí, a veces no, bailar el vals con alguien a quien vos quieras mucho y elijas, en líneas generales puede ser tu papá, como no, digamos. Y las velas, ¿también se sigue haciendo las velas? Las velas, depende de la onda de la quinceañera, la vela de un caso, sí. Hubo mucho disgusto, mi amor, se prendió en fuego, accidente, 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 no, porque hay mucho vestido de poliéster, entendí, venían por la vela de un salón. Prendían, combustían, una terminó la fuente un día, una cordillita así, no sabes, claro, porque es un disgusto, viste que está con fuego, no es que es innecesario. Con quien bailó el vals, me hacen reír acá, con quien bailó el vals, Uma, con el hermanito, con el hermanito Roque, que es un divino, que es bravísimo, contado por Amalia Granata, bailó el vals con él porque lo había practicado. Pero faltó alguien. Y el gran ausente de la fiesta, ¿quién fue? ¿Quién fue? El padre. El padre no fue. ¿Cómo? El padre no fue. Pampito tiene los motivos. El padre no fue. No, no, pensá que en la época del padre no fue. ¿Por qué no fue el ogro? ¿Se le habrá pasado? Sabés que, no, estuve hablando, es un tema bastante delicado, ¿por qué no fue el ogro? Porque claramente siempre se termina culpando a quién. Si yo le digo, ¿por qué no fue el ogro? Y además más el posteo que le hizo en sus redes sociales. Por Amalia Granata, seguramente, no lo quiso invitar. El tema delicado, la que no lo quiso invitar al ogro fue Uma. Ah, bueno. Esto me lo cuentan de adentro de la familia. Me dicen que Amalia intentó hasta el último día que Uma se reconcilie con su padre y que lo invite al cumpleaños de 15. ¿Pero no se ha hablado hace mucho? No se ha hablado, están peleados, no tienen tanta relación, Uma con el ogro. Sí, lo que pasa, chicos, que la verdad, tenemos que irnos para atrás en la historia. Sí, 15 años atrás. Porque si uno se pone, vos decís, ¿cómo unís? Digo, para mucha gente que quizás ahora se está sintonizando intrusos, vos decís, ¿cómo unís a Amalia Granata con el ogro Fabián? Y no, mucha gente ni se acuerda de esa historia. Claro, fueron pareja. Pero pasó de todo. Fueron pareja. Porque lo que pasa es que ellos se conocieron y muy rápidamente a él lo mandaron, digamos, por el fútbol a Rumania. Fui testigo, testigo con incluso ese encuentro. Claro. Fue en Sanse. Y ella fue a Rumania con él. La relación no resultó de la mejor manera. Digamos, queda embarazada muy pronto. En teoría, lo que cuenta la historia es que habría viajado en su momento una de las mejores amigas de Amalia, que vivía en Rosario. ¿Vas a ver la gamba un poco? Rumania no es un destino por ahí muy amigable si no tenés gente conocida en, no sé. Si no es Madrid o... Sí. Y viajó una amiga y la amiga habría estado con él. Amalia se entera. ¿A dónde está Camila? Claro, sí que Amalia no tenía nada. Vení, estáis en la gamba, claro. Amalia embarazada de Guma. Tanto Amalia embarazada de Guma. ¿Vas a hacer mi compañía a no bajarte mi marido, querido? Claro, bueno. Y ahí vino la amiga. Claramente la amiga no estuvo invitada. No, claramente. Pero la cuestión es que el ogro no estuvo invitado por decisión de Guma. Amalia intentó hacer la entrada en razón a Guma para que lo invitara. Pero sí estuvieron invitados todos los familiares del ogro. O sea, estuvo la mamá del ogro, abuela de Guma. Estuvieron, se quedaron como hasta la semana. Sin saber que en un momento hubo grieta. Estuvo la esposa del ogro. Porque Uma la quiere mucho a la esposa del ogro. Y estuvieron los hermanitos de Uma, que son los hijos del ogro, que también estuvieron, que también los quieren mucho. Y de hecho, la esposa del ogro le sube a sus cuentas de Instagram un agradecimiento. Ahí está, mirá, ahí está la esposa del ogro. Le sube un agradecimiento. Y le agradece a Amalia Granata por haberles permitido disfrutar de esa noche con Uma. Te pregunto, ¿no? Porque el ogro fue técnico deportivo Riestra hasta el sesábado. Pierde contra el Chacarita. Y lo echan del club. Por ahí tal vez no se quiso mostrar. No, no, no. Igual que Díaz. No te invitan al cumpleaños de 15. Te echan del club. La verdad, un tanto. Hablé con el ogro Fabián y Flor me contestó, me dijo, lo único que te puedo decir es que no fui, porque también se había empezado a especular de si quizás era que no se había mostrado. Claro, en algún momento se especuló de que estaba en la fiesta, porque el ogro a su cuenta de Instagram subió un videíto donde está el hijo menor de él bailando en la fiesta. Y dice, el que no la pasó tan bien, haciendo como una ironía, es el ogrito en el cumpleaños de Uma. Pero tenemos el posteo, por favor. Ese es el posteo, por lo que dijo el ogro, para que podamos comprender, porque la verdad que yo también tenía confusión, porque en un momento decían, si estuvo o no estuvo. ¿Me lo lees Héctor, por favor? A ver. No, eso no se ve. 23 de abril de 2008. A la distancia nacía mi primera hija mujer, Uma. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre. Yo creo que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas que uno nunca sabe que le pueden tocar como padre. Y vos me enseñaste que siempre la verdad gana. Hoy con 15 años solo espero que seas feliz, otra cosa no importa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con 3 hijos soñados. Cuando amás a un hijo como padre separado, te podés aguantar todo, pero todo lo que te toque vivir. Solo los que sabemos de lo que estoy hablando. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta. Porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos, no solo por estar separados. El tiempo siempre tiene razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña a hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseñó que el verdadero amor existe y se llama Uma. Siempre que seas feliz, hija, papá te ama. Qué ganas de joder él. No, pará, 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 qué insensible que sos, pambito. Yo me estaba emocionado, amigo. Pero perdón, perdón, chicos. Es el cumpleaños del 15 de tu hija. ¿Le arruinás el cumpleaños o intentás hacerle pasar un mal rato a tu hija con este posteo? Igual es un posteo. Tirándole M a la madre, diciendo que las mentiras y no sé qué. ¿Sabés que lo van a levantar de todos lados? ¿Sos una persona pública? ¿La verdad que a vos te parece que a Uma le va a hacer bien a ella en su interior este mensaje el día de su cumpleaños de 15? Dice, seamos francos, si no te invitó la nena, o sea, yo no digo que ya para siempre tenés que cortar la relación, pero intentar reconstruirla sos el adulto. Había buena relación entre Uma y el padre. Bueno, igual me parece que no la quiso invitar. Igual es difícil también cuando fueron personas que hicieron públicos muchos momentos fuertes de su vida. Todo. Todo. Entonces, ¿cómo volvés de eso? Pero ya sos más grande. No, ya lo sé, pambito, pero ¿cómo se vuelve también de eso? Yo no me olvido, ¿te acuerdas el casamiento de Banuchi? Sí. El dedo en la cama. Pero por eso te digo, pero, y eso es una de las cosas que yo me acuerdo, que ustedes seguramente son más memoriosos, pero... Sí, perfectamente, perdón, perfectamente lo que acabas de decir, yo la veía contactado más temprano a Jimena, la esposa de Fabián, y recién ahora me contesta y me dice que estaba con la beba, bueno. Sinceramente es una situación muy delicada y triste para todos. Ojalá el tiempo ayude a cerrar heridas y padre e hijos puedan recomponer la relación porque todos somos familia. Ya que viene ya. Desde hace 10 años que estoy con Fabián y siempre estuve al lado del amor y de unir a pesar de todo. Los adultos hicieron lo que pudieron en su momento y abrieron una puerta, esto como decís, Flor, mostrando y exponiendo más de lo que se debía. Hoy es muy difícil que no se hable y quizás tratar de que las aguas se calmen cuando los medios también hablan es complicado. Me parece, la verdad, Jimena... Bueno, pero ahí está lo que te digo yo. Pero bueno, pero ves que yo no la conocía, Jimena. Claro, ella te dice que viene igual a la hora, ¿eh? Pero lamentablemente cuando ellos en su momento abrieron esa puerta, porque fue tremendo, porque ahora digo, Amalia ahora es diputada, está en otro nivel, pero las cosas las hicieron igual, pero digo, los dos, papito, tranquilo, cálmate, digo, que los dos, el ogro, ella, entonces digo, después es difícil desagrar muchísimas cosas a pesar de los años, porque siguen, ¿o no? Eso me parece que ellos lo hacen público. Yo me pongo del lado de la nena, obviamente, porque es una criatura, acá los grandes son los que tienen que... Pero siempre nos vivimos diciendo eso, que los que no ponen mesura son los adultos. Bueno, tal vez que el ogro, cuando yo le pregunto más, bueno, me contesta por un término. Mira, buscámelo, Maite, mientras voy a poner una cronología de lo que fue esta historia que la verdad que está atravesada por este programa, mira. Esta historia de amor de ustedes, no la entiendo, quiero que me la explique. No, nosotros tampoco. ¿Tampoco la entienden? Es difícil. Están separados. Sí, estamos juntos por Uma. Por Uma. Vive conmigo Uma y él la ve, todo. Nos llevamos bien, o sea... Ya veo que están como amigos. Si la esposa embarazada, él seguía con el mismo estilo de vida, llegaba a cualquier hora, según tengo entendido. Sí, sí, sí. Llegamos a la mañana, llegamos. Yo soy culpable, porque yo lo permitía. O sea, yo estaba muy enamorada de Cristian y le permití un montón de cosas, le tapé un montón de cosas, me aguanté un montón de cosas que no tendría que haber aguantado. ¿Te metió los cuernos, por ejemplo, alguna vez lo descubriste con otra mina? Sí. La mina rumana, vos la encarás como se encara acá. Acuma casa. ¿Cómo? Acuma casa. Ahora casa. El único que le decía lo primero. Y cada garcia de Cristian, perdón la palabra, va a ser novia y bueno, tendrá como 20.000 novias. Me dijo, quiero un auto, le dio un auto, quiero un departamento en las canitas, ¿qué más quiere? Yo llegué al cumpleaños de mi mamá el domingo a la noche y no me dejaba tocar a la nena. ¿Qué te va a aguantar encima de esto? ¿Esto qué es? Es una cara rota, nena. Yo te la estoy criando, soy la madre, boludo. ¿Cuándo vas a entender eso? Escuchame, Amalia, si yo te pago. Que no es para mí la plata. Amalia, Amalia, yo te pago. Escuchame, no me hables así porque no hace falta. ¿Cómo va a vivir la nena? Si yo dice que hace desfiles. ¿O te puede buscar un trabajo en la semana? Amate para defenderme y... Yo estoy tranquilo porque sé que como soy como padre, como cumplo esas cosas. Yo si vine a Argentina vine para estar con mi hija y no por otra cosa. Te conocí a una chica, por eso vos te volviste, que estabas embarazada. Sí. Y bueno. Sí, fue así. ¿Cómo sentís que va a seguir la relación ahora con él después de una denuncia, de que te tiró de los pelos, te tiró al piso? ¿Cómo va a seguir? Supongo que ahora se hablarán los abogados míos con los de Cristian para pactar visitas, para pactar bien el tema, bueno, de la cuota de alimentación y eso, dejar todo asentado por escrito. Ayer sí me enojé feo cuando vi a esta chica en intruso y vi cuando dijo que la nena era maleducada, malcriada. Malcriada sí porque la había malcriada hasta que me muera, porque mi hija. Ahí me enojé con Amalia y le mandé un mensaje a Amalia. Un rumor hace dos semanas de Logro Fabiani, que no estaba pasando los alimentos. No paga, pero lo que él cree que tiene que pagar, no lo que el convenio dice, y empezó a pagar hace poco, entonces tiene una deuda de casi dos años, debe de esos dos años y además debe lo que resta a eso que él deposita. Ella lo que pide es lo que yo ganaba en Europa, bueno, ahora estoy en Argentina, así que nada, hay que arreglar ese tema, se le está pasando lo que ella quiere, que es el 20% del contrato, creo que como papá cumplo, así que no se me puede decir nada. Bueno, esto es una vida, han expuesto todo, ¿qué te decía Logro? Bueno, Logro me decía, porque bueno, me contestó, me dice, lo único que te voy a confirmar es que no fui, por este rumor que estaba, y me dice, y les pido por favor que cuiden a la nena que no tiene nada que ver. Sí, la cuido de él. Y me dice, le ofrezco salir al aire, y me dice, nunca estaría en contra de mi hija, lo único que sé es que a la larga siempre se sabe la verdad, gracias. Pero lo que digo es, cuando hablan de cuidar, o recién que también la esposa de Logro decía del tema de los medios, y a esos... Está bien, pero hoy Ramalia va a ir a Lam con Uma, Pampito. Sí, pero va a hablar del 15 seguramente, va a hablar de algo lindo. Sí, bueno, pero no le van a preguntar por la otra vez. Pero para chicos, ¿quién expuso todo este escándalo y por qué hoy estamos hablando de que Logro nos tuvo en el cumpleaños de Uma? Porque era obvio, no, porque él hizo este posteo, chicos, el que no cuida a la menor, o el que no la cuida, estoy hablando con énfasis, estoy tranquilo. Pero vos te pensás que así no hubiese hecho el posteo. Tranquilo, no, porque si no hubiese hecho el posteo, así no hubiese hecho el posteo algo. Pero de todas maneras... Pero perdón, pero si no hubiese hecho el posteo... Es más o menos. El posteo. Escuchá, pero igual... No, porque te quema la cabeza la vida. No, 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 de todas maneras... De todas maneras... Chicos, perdón, al ver el álbum de fotos, nos hubiésemos dado cuenta que el gran ausente era Logro Fabiani, e igual iba a ser el título. Pero Maite, igual si cuando vos ves este informe que acabamos de pasar, te das cuenta también por qué no estuvo. Pero esto es muy tranquilo. Fueron años de un montón de situaciones que no pudieron llegar a un acuerdo entre la madre, entonces, pero es así. Digo, supuestamente, según lo que decía Granata, no cumplí la cuota y un montón de cosas. Bueno, pero nosotros no sabemos el entramado familiar, la verdad que... No, puedo agregar algo de parte. Sí podrían haber mentido tranquilamente más, te di a agradecer el motivo que podría haber dicho. Chico, acaba de terminar, no voy a ir, porque si voy a ir en una pie, ya me acaban de iniciar. Bueno, seguramente esto no termina acá.